Todo se encuentra listo para la décimo tercera edición de Zona Maco, Feria de Arte Contemporáneo, que se llevará a cabo del 3 al 7 de febrero en el Centro Banamex. Al respecto, Daniel Garza Usaviaga, director artístico del evento, indicó que para esta edición de Zona Maco se contará con 123 galerías, así como 27 propuestas de diseño de 25 países. La feria este año cuenta con las secciones habituales, tiene una sección general con 73 galerías, está la sección de nuevas propuestas, este año las galerías fueron seleccionadas por primera vez por Humberto Moro y son 22 galerías. Zona Maco Sur, que es la zona dedicada a proyectos individuales, este año y fue curada por Luis Silva y Joao Murao, que también fueron los curadores del año pasado. También se informó que Zona Maco contará con un ambicioso ciclo de conferencias, que contará con una extensa cantidad de curadores y artistas, tanto nacionales y extranjeros. Los organizadores confiaron en superar la cantidad de visitantes conseguida en 2015, la cual registró 40.000 asistentes. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.